¡Aplausos! Respetables autoridades municipales, respetables alcaldes auxiliares y miembros del COCODE, pueblo de Patzún en general, tengan muy buenos días. Damos gracias a Dios por el primer día del año en el cual estamos reunidos en este lugar para dar a conocer algunos informes de la gestión municipal 2012. El señor alcalde municipal hizo un resumen del informe que se dio en la reunión del COCODE en diciembre. Prácticamente lo dijo casi todo, pero hacía falta lo del mes de... incluir lo del mes de diciembre en todo lo que son las recaudaciones y los gastos del municipio. De inicio quiero decirles que de la gestión del gobierno anterior del periodo del 1 de enero al 15 de enero del 2012 las autoridades anteriores tuvieron un ingreso de 1 millón 724 mil 581 quetzales con 79 centavos. de esa cantidad gastaron en ese mismo periodo del 1 al 15 de enero del 2012 1 millón 483 mil 339 quetzales con 10 centavos. Lo cual nos deja un saldo que recibió esta corporación municipal de 241 mil 242 quetzales con 69 centavos. lo que corresponde a esta corporación municipal incluyendo el saldo que la corporación anterior nos dejó en el mes de enero tuvimos un ingreso de 336 mil 189 quetzales con 97 centavos. me refiero del 15 de enero al 30 de enero para el mes de febrero tuvimos un ingreso de 1 millón 536 mil 220 quetzales con 18 centavos. Para el mes de marzo nuestro ingreso fue de 1 millón 389 mil 789 quetzales con 3 centavos. Para el mes de abril 1 millón 304 mil 674 quetzales con 17 centavos. Para el mes de mayo nuestro ingreso fue de 1 millón 469 mil 7... 1 millón 469 mil 71 quetzales con 32 centavos. Para el mes de junio 1 millón 297 mil 208 quetzales con 39 centavos. Para el mes de julio 1 millón 379 mil 835 quetzales con 71 centavos. Para el mes de octubre 1 millón 234 mil 452 quetzales con 71 centavos. Para el mes de octubre tuvimos un ingreso de 2 millones 372 mil 207 quetzales con 68 centavos. La diferencia que se marca entre los meses anteriores es de que a partir del mes de octubre se empieza a recibir el aporte del consejo de desarrollo para los proyectos que ya se han ejecutado en varias comunidades. Para el mes de octubre tuvimos un ingreso de 2 millones 239 mil 747 quetzales con 66 centavos. Hasta el mes de octubre sumaba los 16 millones que hacía énfasis el señor alcalde. Ya sumándole lo que nos ingresó el mes de octubre en el mes de octubre que es de 4 millones 735 mil 39 quetzales con 60 centavos. Tenemos un total de 20 millones 810 mil 122 quetzales con 76 centavos. Ese es el total de ingresos que tuvo esta corporación municipal durante el periodo del 15 de enero al 31 de diciembre del 2012.